Estamos emocionados por la entrega de esta obra de restauración de nuestro edificio escolar, debido a que es de mucha utilidad para realizar nuestras actividades diarias de aprendizaje en un espacio más digno y funcional. Desde hace varios años, nuestra institución no había recibido un apoyo por parte de nuestras autoridades de gobierno, y hoy usted, con el compromiso que siempre le ha caracterizado, se ha acercado a nuestra escuela para brindarnos ayuda. Por eso reconocemos su calidad humana, porque el pueblo no tuvo que ir usted a solicitarle algo, sino que usted ha venido a esta porción de la juventud jalapeña para darles su apoyo. Sabemos que las necesidades de infraestructura y mobiliario en nuestra escuela son muchas, pero agradecemos enormemente este apoyo que se nos ha brindado, y confiamos en seguir exigiéndolo, Señor Presidente, esperamos volver a verlo pronto, porque en esta comunidad escolar, usted siempre encontrará alumnos dispuestos a mejorar su condición de vida, y maestros comprometidos con su trabajo. Me siento muy orgulloso de compartir responsabilidades con Nelly Reyes López, nuestra regidora tercera titular de la Comisión de Educación, quien ha sido la principal impulsora de todas las gestiones de los trabajos que estamos realizando en las escuelas de Jalapa. Felicidades Nelly, maestra de profesión y una extraordinaria representante popular. Vamos a reconocerla con un buen aplauso también. Una escuela es un detonador del desarrollo y del crecimiento poblacional, de hacer un equipo con los padres de familia, de hacer equipo con los maestros, para poder atraer más recursos para la atención de las escuelas en Jalapa. Jalapa es una de las ciudades que más centros educativos tiene en todo el estado. Veracruz es uno de los estados con el mayor número de planteles en el país, tiene más de 24 mil planteles. Y eso hace que todas las autoridades tengamos que esforzarnos por coordinarnos y tratar de acercar más y mejores beneficios. Jóvenes, para que sepan que el presidente municipal de Jalapa es un aliado de la educación y quiere ser un amigo de todos ustedes.